Esta canción es muy especial porque la debes escuchar P-A-R-A dice qué hacer, oye la palabra Para, sigue, sigue, sigue Para, sigue, sigue, sigue Para, sigue, sigue, sigue Para Esta canción es muy especial porque la debes escuchar P-A-R-A dice qué hacer, oye la palabra Para, corre, corre, corre Para, corre, corre, corre Para, corre, corre, corre Para Esta canción es muy especial porque la debes escuchar P-A-R-A dice qué hacer, oye la palabra Para, mueve las manos Para, mueve las manos Para, mueve las manos Para Esta canción es muy especial porque la debes escuchar P-A-R-A dice qué hacer, oye la palabra Para P-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A Para, para, gira, 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 para, gira, 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 para Esta canción es muy especial porque la debes escuchar P-A-R-A dice qué hacer, oye la palabra Para, sigue, 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 para Sigue, 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 para Sigue, 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 para